Y a continuación nuestra noticia de impacto surge desde Chiapas, México, en donde el robo del cual fue víctima una enfermera quedó evidenciado a través de cámaras de vigilancia. Estos dos sujetos que se conducen en motocicleta han hecho de las suyas durante el fin de semana. En estas imágenes se muestra como una joven enfermera que se dirigía a su trabajo fue despojada de sus pertenencias. La cámara de vigilancia ubicada en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, muestra que el 5 de agosto, siendo las 6 de la mañana con 49 minutos, la calle desolada fue el escenario perfecto para estos dos motoladrones. Ella se encontraba viendo su celular cuando de pronto los individuos a bordo de una motocicleta blanca, uno de ellos con casco protector y el otro con gorra roja y chumpa gris, la interceptan. Rápidamente le quitan el teléfono y le arrebatan el bolso que porta. La enfermera se queda de brazos cruzados viendo a todos lados tratando de buscar ayuda. Al observar que se encuentra sola en el lugar continúa su paso. Los vecinos en ese sector han indicado que los atracos han incrementado en los últimos días y este solo es uno de tantos que ha quedado grabado. ¡Gracias!